Muy buenas marco-tex, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas Bueno, hoy quiero hacer un vlog porque la verdad es que estoy indignado Estoy indignado con dos cosas Una es con la política o con los criterios que están adoptando las redes sociales al respecto de lo que es contenido, o sea, buen contenido y contenido que bloquean y que prohíben y con el contenido que estamos consumiendo como usuarios de las redes sociales No tiene que ver que Internet sea una red, sea su imparable, sea enorme para que todo valga Y vamos a centrarnos, vamos a cortar un poco el campo de lo que me estoy refiriendo Me estoy refiriendo sobre todo a las redes sociales más importantes Twitter, Facebook, Instagram y YouTube YouTube es una red enorme Se sube muchísimo contenido al año, muchísimo Dudo que hasta ellos mismos lo controlen Pero a raíz de esto, YouTube y Facebook han generado una especie de filtro que lo que hace es que filtra el contenido que es un contenido inapropiado, etcétera, etcétera, etcétera en base a una serie de criterios pero que en cambio, por otros, vemos que no es así Tú puedes ver en YouTube cualquier tipo de cosa Puedes ver desde cómo matan a un cachorrito a pisotones cómo matan animales en general bestialidades cómo cortan cabezas a personas como los que aman vivos cómo lapidan mujeres accidentes terroríficos personas con las tripas por fuera o sea, vemos todo tipo de cosas vemos contenido muy fuerte y contenido que puede herir gravemente la sensibilidad de la persona ya no es que tú lo busques o entres es que a veces te aparece en contenido recomendado con lo cual vas a ver la miniatura o vas a ver algo, quieras o no quieras es decir, ¿dónde está el filtro en YouTube? el filtro está en que yo diga cabrón, hijo puta, coño, chocho, polla, folla hijo de puta, etcétera, etcétera, etcétera o deberíamos poner, mejor dicho, ese filtro en evitar que contenido tan asqueroso y vomitivo inunde las redes sociales contenido de que uno ya entra con miedo a las redes sociales porque no sabe lo que se va a encontrar yo hay días en que entro a mi Facebook Facebook, ya no Twitter, Facebook y veo de todo pero de todo lo último fue una decapitación de uno de estos hijos de la gran puta yihadistas como decapitaban a un niño a un niño en una furgoneta como lo hacían de todo que no es que yo le haya dado al play sino que sabéis que cuando te acercas al vídeo y está el vídeo en primera plana se le da el play automáticamente entonces y eso no es nada he visto la gente vuelca violaciones a mujeres navajazos reyertas es que se vuelca de todo entonces uno ya no sabe qué es lo que se va a encontrar en redes sociales entonces a qué hace caso ese filtro en qué se basa ese filtro para saber qué es buen contenido, mal contenido pues no sé si es una especie de política ideológica americana porque yo puedo subir a YouTube un vídeo de extrema violencia que no me pasa nada pero como suba un vídeo donde salga una teta un culo un coño o una polla vamos a dar claro YouTube me puede denunciar por contenido esceno me va a bloquear la cuenta no voy a poder volver a hacer nada me van a echar fuera me van a poner como si fuera lo peor por subir una parte de la anatomía del cuerpo humano ahora si lo que subo es extrema violencia masacre a los animales no pasa nada porque eso forma parte del contenido o sea eso forma parte del material que más se vende de lo que más se visualiza de lo que más se comparte es decir qué estamos generando en las redes sociales qué es lo que estamos haciendo en las redes sociales o qué es lo que en qué estamos convirtiendo en las redes sociales hasta el punto en el que los youtubers o muchos youtubers una minoría pero estricto de cada vez más necesitan reírse de la gente para generar contenido hasta el punto en el que un tío sale a la calle y le hace una broma a un trabajador que no le gusta y se lleva una hostia que ese youtuber en este caso se llevó una hostia lo pasó muy mal y fue muy castigado le iban a la casa a pegar patadas a la puerta le decían de todo pero y este otro impresentable este otro mequetrefe niñato que no se le ocurre otra cosa más que salir a la calle con galletas rellenas de pasta de dientes y se los da un mendigo a una persona que está pasando dificultades una persona que lo está pasando mal que probablemente muy probablemente pase hambre y le das unas galletas con pasta de dientes el problema ya no es ese que lo es que me parece de lo peor de la peor calaña pero después viene la segunda parte cuando te caen las hostias te caen las hostias de los medios de comunicación te caen las hostias de radios de periódicos de personas de las redes sociales y haces un vídeo que eso lo podéis ver en su canal no voy a decir quién es pero sabéis perfectamente quién es hace un segundo vídeo en plan en principio era como voy a pedir perdón y cuando nos ponemos a ver el vídeo yo me puse a verlo por curiosidad digo a ver qué es lo que ha hecho ahora el tío se pega como 15 minutos contándonos su vida ojo a lo que llega a decir el Menda para intentar justificar su canallada y su estupidez llega a decir que él ha visto como su padre maltrataba a su madre que ha sufrido bullying y acoso escolar que le explotaban en la tienda que estaba obligado a trabajar en la tienda de sus padres y un largo etcétera de calamidades o sea que una persona que en su día lo pasó mal hoy hace estas gilipolleces como la que hizo el tío de darle galletas con pasta de dientes a un mendigo y ya lo que más me jode lo que me parece ya más lamentable y más inhumano es que utilice temas tan delicados socialmente que utilice temas que son verdaderos dramas sociales hoy en día para justificar la cagada que se ha pegado te pegas una cagada y en lugar de pedir perdón y decir me equivoqué la cagué hice la estupidez de mi vida y asumir las hostias que te están cayendo encima por payaso utilizas temas sociales como la violencia de género la explotación y el bullying no se merece este tío es que no se merece ningún respeto luego dice que el mendigo fijaos lo que llega a decir dice que el mendigo que la familia del mendigo le estaba haciendo chantaje le pedía dinero para no denunciarle ahora llega llega también a decir en ese vídeo que el mendigo se puso malo pero no se puso malo por la pasta de dientes se puso malo porque una tercera persona que no sabemos quién es no sabemos quién es pero que una tercera persona le dio comida y que fue la comida o sea la comida le sentó malo la pasta de dientes le sentó de puta madre y remata la jugada diciendo lo siguiente yo no sabía que la pasta de dientes era mala para el organismo no hombre no es mala es de puta madre si la están aconsejando todos los nutricionistas tontolaba se puede ser más tontolaba es que y otra cosa que me asustó muchísimo me asustó gravemente es leyendo los comentarios leyendo los comentarios que algunos de vosotros dejáis en las redes sociales y le dejáis en los vídeos y en el vídeo de este tío donde él no asumía ninguna culpa y pasó de ser verdugo a ser víctima es que muchos le ríen las gracias muchos llegaron a decir por lo menos el mendigo comió para una vez que el mendigo come o sea encima lo peor es que nosotros colaboramos bueno nosotros no porque yo no colaboro pero quiero decir los consumidores de ese tipo de contenido colaboran para que siga habiendo gente capaz de hacer estas cosas no todo vale en youtube no todo es consumible y no todo es aceptable que nos entre en la cabeza tenemos que conseguir joder que las redes sociales sean lugares ¿por qué no? de denuncia social claro que si denunciar una situación claro que queramos pero que tenemos que intentar purgar las redes sociales purgar youtube que youtube se está convirtiendo en un nido de mierda youtube se está convirtiendo en una red social peligrosa de toda la mierda que hay de toda la mierda que hay desde gente que se crea perfiles falsos solo para trolear a otros youtubers o para trolear a cualquiera hasta gente que ni siquiera llega a ver tu vídeo y empieza a ponerte hijo de puta para arriba o cosas así o gente que sube vídeos matando animales quemando vivo un gato por ejemplo ahogando a un niño ahogando a una niña como he visto otros por ahí y esos son vídeos o sea el vídeo de una energúmena ahogando a un niño literalmente tiene cientos de miles de visualizaciones y ese vídeo sigue ahí generando y generando visualizaciones que esas visualizaciones es dinero para el energúmeno o el payaso que lo ha subido es que tenemos que tenemos que castigar tenemos que castigar a la gente que sube este tipo de contenido gente que sube contenido de extrema violencia a tomar por culo gente que sube contenido que pueda vulnerar la dignidad de otra persona homófobo xenófobo racista me da lo mismo a tomar por culo vamos a ponernos serios puto avión ya vamos a ponernos serios y yo os pido que hagamos esto yo os pido que hagamos un análisis de una reflexión interna contenido basura no quiere decir que hay algún youtuber yo me incluyo yo soy el primero que me incluyo de que mis vídeos son una mierda pero es lo que yo lo que mi capacidad me da para hacer lo que mi tiempo me permite y lo que sin que nadie me enseñase a hacer nada yo solo me he puesto y aprendido y hecho pues hago estos vídeos que no son grandes vídeos pero no hago daño a nadie no me río de nadie o sea yo no hago no hago mis vídeos a costa de nadie sin a costa de sentarme aquí o a costa de salir de vez en cuando a la calle y grabar un vlog y hacer el tonto y pasarme bien con vosotros pero ni me río a costa de nadie ni me meto con la libertad de nadie ni subo vídeos que puedan vulnerar la sensibilidad o que hacer daño a la sensibilidad de las personas por lo tanto el mensaje de hoy por favor gente gente a ver si es verdad eso dicen que esta es la generación más preparada más culta más puesta vamos a castigar juntos y juntas vamos a castigar ese contenido de mierda denunciar todo el contenido basura subes 30 segundos de una canción y ya te lo bloquean por los derechos de autor y hay vídeos por ahí que además se ve la cara de la gente se reconoce a la gente donde la asesinan donde la matan que esa gente debería estar protegida por el tema de la ley de protección de datos o a la propia dignidad de la persona y se ve perfectamente la cara de la persona y como le cortan el cuello como le pegan como le escupen como le hacen de todo esa doble y falsa moral de las redes sociales en base a esas políticas seguramente americanas esa tontería de que si ve una teta te bloqueo pero si ve un asesinato chapó chapó y soy tu partner el mensaje en definitiva marcotes es que castiguemos el contenido basura contenido basura no quiere decir que veas un gameplay que no os guste o que esté mal hecho esto es una mierda no respetar a las personas que hacen sus vídeos con su trabajo con sus medios que no es fácil no es fácil yo para poder hacer todo esto me tuve que gastar una pasta en equipos en preparar las cosas por lo tanto no os ríais de los vídeos de la gente solo porque no os gusten o porque parezcan cutres valorar el trabajo de la gente valorar el trabajo de las personas que se ponen a grabar esos gameplays aunque no os gusten aunque el micrófono suene mal ser un poquito más consecuentes ese no es el contenido que hay que castigar el contenido que una persona produce que una persona hace con su propio trabajo sin meterse con nadie sin robarse a nadie el contenido que sale de uno ese es el contenido que tenéis que valorar podéis dejar algún comentario coño tío pues mira si bajas el contraste o utilizas este programa para audio sí pero no critiquéis a la gente que sube vídeos y que son vídeos que tienen pues menos calidad o que os gustan menos son menos dinámicos castigar y denunciar y criticar insultar insultar no quiero decir denunciar todo ese contenido que estamos hablando violaciones muerte mutilaciones maltrato animal homofobia xenofobia todo esto es lo que tenéis que denunciar y a lo que tenéis que ir a muerte a por este tipo de contenido seamos consecuentes gente dejemos unas redes sociales que en nada heredarán los que vienen detrás que sean redes sociales productivas divertidas que tú puedes sin ningún miedo dejar a tu hijo a tu hermano pequeño que se haya conectado a las redes sociales que sabes que no vas a correr el riesgo de quedarse así o que le dé un trauma porque vea alguna brutalidad así que nada esta era mi denuncia de hoy que quiero redes sociales limpias quiero contenido limpio y espero que vosotros y vosotras entendáis lo que yo quiero decir con esto vale creo que me he explicado bien si no si más o menos volvemos próximamente con más gameplays volvemos próximamente con más juegos con más historias ya sabéis que de tiempo ando muy justo y que llevo dos semanas subiendo un solo vídeo a la semana pero porque no puedo no puedo así que voy a intentar retomar esos dos vídeos por semana os lo prometo sabéis que yo no sigo un programa yo no digo el lunes planet cost el martes no sabéis que yo voy alternando así que no sé que tocará la próxima semana aunque si es verdad que estoy intentando recuperar el city skyline que está jodido no se me abre bien no me funciona lo he descargado lo he vuelto total que toco por ahí más seriamente con eso pero bueno probablemente sea planet cost pero o no o no o no o no american track american track que lo hemos recuperado así que nada marcotes espero que os haya gustado este vlog si es así sabéis que podéis darle a like dejadme vuestros comentarios siempre y cuando sean comentarios que no falten al respeto que no insulten a nadie no hay ningún problema si insultas criticas en plan hijo puta cabrón no te molestes porque no se va a publicar y podéis seguirme a través de las redes sociales que también en la cajita en la descripción os dejo todas mis redes sociales si no estás suscrito o suscrito a esta comunidad estás perdiendo el tiempo suscríbete y hazte un marcote nosotros volvemos dentro de muy poco con otro vídeo hasta entonces chao chao consumo responsable